Distintos sectores de la sociedad de Nahuatl se unieron este martes en demanda de que sea incluido en el presupuesto general del Estado el arreglo de la carretera que comunica con distintas zonas ahí. Karen Lucas nos reporta. A caballo y en burro es como deben llegar a las escuelas y hospitales los moradores de varias comunidades en Nahuatl, quienes denuncian que el estado crítico de la vía que las conecta ha retrasado el desarrollo de la comunidad por hasta 50 años. Que los maestros para poder llegar allá tienen que coger caballo, los maestros que van en motor y a veces tú lo ves con su motor o su pasola en la mano para poder llegar a la escuela, todo sucio porque la calle, o sea no es calle prácticamente. Cada vez que llueve se ven afectados los niños porque no pueden llegar a la escuela, porque transporte no lo puede llevar a la escuela que a unos le queda a 6 kilómetros, a otros le queda a 8 kilómetros, a otros le queda a 10 kilómetros. Afirman que los gobiernos de turno de las últimas cinco décadas no han cumplido con la promesa de reparar la carretera que beneficiaría a las localidades de Arroyo al Medio, los cerros, el Zauco, Caño Teloso, los Cachimbos, las Colmenas, el Guayabo, el Ramonal y los Oréganos. Ya fueron, hicieron los estudios técnicos, ya la midieron, entonces falta que se asignen los recursos económicos y necesitamos que en el próximo año se contemple la construcción de esa obra. Asimismo aseguraron que pese a los reclamos a Edenorte, el sistema eléctrico en Arroyo al Medio permanece inestable desde hace cuatro meses. Lo que ha provocado que más de 300 electrodomésticos se hayan quemado en las últimas semanas, incluso casas se han quemado y hasta personas se han electrocutado. Los residentes en Agua hicieron un llamado al administrador de Edenorte, Andrés Cueto, para que disponga de inmediato la solución al problema del sistema eléctrico. Keren Lucas, CDN.